Objeto SCP-129 Infección fúngica progresiva Clase Queter Procedimientos de contención SCP-129 Se encuentra a lo largo del mundo e infecta un gran número de humanos y animales a diario. Por lo tanto, los esfuerzos de contención están enfocados en el tratamiento de los individuos infectados y en la erradicación de algunos o todos los miembros de la especie de SCP-129. Aunque al menos el 98% de la población mundial alberga una inmunidad natural contra una o más especies de SCP-129, Brotes que alcanzan un estado 3 o superior deben ser contenidos lo más rápido posible con los individuos infectados en cuarentena bajo protocolos de alto riesgo de contagio. Ver documento 129-1 para más información. En el caso de un brote de estado 4 o 5, en adición a los procedimientos anteriores, Como descrito en documento 129-2, autorización de nivel 4 requerida. Descripción. Descripción. SCP-129 es una serie de al menos Especies diferentes de hongos que pueden infectar a cualquier animal con membranas mucosas. La infección por SCP-129 puede atravesar hasta 5 estados, dependiendo de la exposición a adicionales especies miembros de SCP-129, Resistencia del individuo, y otros factores, con cada estado de la infección, facilitando el progreso al estado siguiente por el debilitamiento de la resistencia del individuo a una infección posterior. Debido a una combinación de eventos históricos, la mayoría de los humanos y animales son naturalmente inmunes a SCP-129-04 a través de SCP-129. Por lo tanto, brotes de infección en estado 3 son bastante raros, pero tienen el potencial para una infección generalizada si no son rápidamente contenidas y aisladas. Todos los casos conocidos de SCP-129 han seguido la progresión de abajo de 5 estados, aunque... Posiblemente por una mutación. Estado 1. El primer organismo, SCP-129-01, ataca las membranas mucosas de la víctima, multiplicándose rápida y discretamente. Un tenue olor a levadura puede ser detectado, pero más allá de eso, SCP-129-01 es asintomático. Un segundo organismo, SCP-129-02, puede entonces infectar al huésped, causando que la víctima experimente síntomas idénticos a los terrinofaringitis, resfriado común, viral aguda. La disminución de la eficacia del sistema inmune de la víctima, debido a la infección por SCP-129-02, permite que SCP-129-01 se arraigue aún más. SCP-129-01 y 02 generalmente dejan el cuerpo mosped en el plazo de 4 a 6 días. Aunque ambas especies están bastante extendidas, y la mayoría de la población tiene poca o ninguna protección contra ninguno de los organismos, poseen poco peligro por sí mismos, excepto facilitar la infección por SCP-129-03. Estado 2. Aunque SCP-129-03 es generalmente frenado por la mucosa natural, la infección en estado 1 cambia la composición de la mucosa del huésped, por lo que éste es significativamente menos resistente a SCP-129-03. Una vez establecido en el huésped, SCP-129-03 altera la mucosa, ganglios y sangre de manera tal que otras especies de SCP-129 puedan proliferar en él. Síntomas de una infección en el estado 2 incluyen gran incremento de la producción mucosa, una tos persistente debido al exceso de flema, una persistente fiebre de bajo grado, aumento de la sudoración y salivación, un leve crecimiento de la preferencia por vegetales y la queja de que ciertos jugos de fruta saben extraño. La infección por SCP-129-03 generalmente dura entre dos semanas y cuatro meses antes de ser expulsada por el sistema inmune, a menos que el huésped entre en el estado 3 de la infección. Al menos, por ciento de todos los humanos experimentaron una infección de segundo estado en algún punto, pero debido a la inmunidad natural, a pesar de la infección de segundo estado y la relativa rareza de especies de estado 3, menos de, por ciento de ese, por ciento han pasado a estado 3. Estado 3. En la ausencia de SCP-129-03, casi todos los animales son inmunes a las tres especies que causan una infección de estado 3. Sin embargo, un pequeño número de víctimas de estado 2 pueden infectarse con una o más de estas especies. En esos casos, las infecciones fúngicas se arraigan en el huésped y no pueden ser removidas sin medidas extraordinarias. Individualmente, las tres especies de estado 3 provocan diferentes síntomas en el huésped. SCP-129-04 causa incremento de la producción de lágrimas, lagrimeo, un ligero amarillamiento de los ojos. SCP-129-05 Causando que las uñas del huésped engrosen y un incremento significativo de la producción de cerumen. SCP-129-06 En particular, orina amarillo brillante y pequeños gránulos en las heces del huésped, ambos teniendo un fuerte olor a levadura. Sin embargo, una víctima que se infecte con las tres de estas especies desarrollará, en cuestión de horas, síntomas similares a la gripe, o peores, y estará en cama de tres a cinco semanas. Luego, aunque la víctima aparenta haberse recuperado totalmente, en realidad SCP-129 se ha extendido a través de todos los sistemas en el cuerpo del huésped, marcando el pasaje a estado 4. Estado 4 Víctimas que alcanzan el estado 4 generalmente parecen sanos y en efecto pueden estar más animados y energéticos que en cualquier momento desde que contrajeron SCP-129. En realidad, SCP-129-01-06 se han propagado a través del cuerpo del huésped, infiltrando completamente el sistema inmune, respiratorio, circulatorio, reproductivo y el sistema nervioso central. Los micelios de las especies SCP-129 también impregnan la piel del huésped y reemplazan un porcentaje, hasta el por ciento, del pelo del huésped. Estas hifas, las cuales son prácticamente indistinguibles del pelo natural del huésped, son usadas para propagar SCP-129 a otros huéspedes. Cualquier huésped potencial que entra en contacto con hifas derramadas, tiene una chance del 90% de infectarse con SCP-129. Las hifas parecen ser igualmente contagiosas de cualquier parte del cuerpo del huésped. Si transmitido sexualmente debido a PSA, o quizás a causa de la incrementada susceptibilidad a SCP-129, las víctimas en estado 4 son mucho más resistentes a patógenos virales y bacterianos que sujetos no infectados. Todos los sujetos conocidos que alcanzaron el estado 4 han oprogresado al estado 5 o muerto en semanas. Estado 5. Los síntomas de una infección en estado 5 dependen de una gran variedad de factores, incluyendo las especies particulares que se presenten, así como genéticos, fisiológicos, ambientales, y cualquier cantidad de factores desconocidos. Sin embargo, tal como en estado 4, todas las víctimas en estado 5 son altamente contagiosas y pueden infectar a víctimas que habían mostrado inmunidad previamente. Manifestaciones notables de síntomas en estado 5. Febrero. Testigos viajando un tren de pasajeros se describieron a una mujer inflándose rápidamente como un globo y explotando, pero en vez de sangre y vísceras, el contenido del vagón fue cubierto en esporas y filamentos. Análisis posterior mostró que la víctima estaba infectada con SCP-129-09, SCP-129-14, y SCP-129. Todas las personas y objetos en el área afectada fueron puestos en cuarentena, sometidos a eutanasia e incinerados de acuerdo al protocolo y muertes, incluyendo, personal de la Fundación Mayo, siguiendo una serie de desapariciones en, fueron rastreados hasta una cueva a varios kilómetros del pueblo. Adentro, los investigadores encontraron varios montículos de carne palpitantes y material vegetativo. Por más que la mayoría eran irreconocibles, unas pocas entidades retenían algunas características humanas y fueron identificadas como algunos de los ciudadanos desaparecidos. Los investigadores teorizan que las víctimas de esta combinación de SCP-129 interactuarían normalmente con la población, intentando infectar a otros, hasta que, después de un periodo de tiempo, habrían venido a la cueva, como y porque fueron traídos aquí no se sabe. Al llegar, la víctima debe haber cambiado a los montones palpitantes de carne vegetativa, los cuales parecen ser organismos modificados para proveer una fuente de sustento a largo plazo para SCP-129, como los análisis sugieren que los montículos de carne podrían vivir potencialmente por años. La autopsia reveló la presencia de SCP-129-10, SCP-129-11, SCP-129-14, y SCP-129. El sitio fue puesto en cuarentena y desinfectado de acuerdo al protocolo. Muertes registradas. Ellicinois. Ellicocument.5 Están listos.